Música Buenas tardes, mi nombre es Noveity Castro, soy enfermera en la clínica Monteverde. Estamos aquí desde este centro de salud y queremos recordarles a toda la población que tengan un mejor estilo de vida, el cual nos permite mantenernos saludables y para evitar la depresión arterial, diabetes, como otras enfermedades que son crónicas a las cuales nosotros necesitamos una alimentación saludable, por ejemplo, comer frutas, verduras, las verduras ojalá no comerlas fritas o con salsas, con mayonesas y nada de eso, sino que lo más natural posible, igual que las ensaladas, ensaladas no colocarles aderezos, por ejemplo, los aderezos sabemos que tienen muchas grasas y condimentos artificiales, los cuales no nos permiten mantenernos con muy buena salud. Y además de eso, recomendarles este ejercicio, que es muy saludable, caminar es muy bueno, no nos cuesta nada, no tenemos que pagar nada, simplemente tenemos muchos espacios para caminar en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!